En primer lugar tenemos que partir de un concepto de cultura como un producto social, como un proceso social. La cultura no está aparte de la vida cotidiana, al contrario, en nuestra ley de cultura del Estado, la promoción de la información, la formación, la investigación sobre los temas sociales y lo que le sucede al hombre en su vida cotidiana, es el reto más importante de la cultura. Y aquí lo que más nos importa es aquella que tiene que ver con el cumplimiento y protección de nuestros derechos. La violencia que vive el país actualmente es la que impide que el ciudadano goce de sus derechos, que transite con libertad por el territorio del país, que tenga la opción de poder viajar sin ningún sobresalto. Que sea protegido en sus derechos, que exista un debido proceso y fundamentalmente que tengamos una constitución que se cumpla. Porque los dos grandes retos de una constitución es, una, limitar el poder y por el otro garantizar los derechos del ciudadano. Cuando una constitución no cumple estas dos condiciones, por bien redactada que esté, pues es significaz. ¿Quién es participar? Participan universidades mexicanas y de Brasil y de España, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia, la Facultad de Derecho y profesores de Querétaro, de Chiapas. Va a estar muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!